¿Conoces Peine? No, solamente conozco Peine ¿Kasumi? No, 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 Kasumi no No ¿Por favor Kasumi no te metas donde no te llaman? ¿Para qué? ¿Al día siguiente? ¡Hola! ¡Estoy muy cansada! Me he buscado Medusa, pero no me he buscado ¡Es un tiempo muy rápido! Pero si me ha llegado, me ha llegado a mi hermano y me ha llegado a mi hermano ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vamos a ir a la casa de mi hermano ¡Ya valió, verga! ¡Ay no! ¡La puerta no! ¡La puerta no! ¡Hora! ¡No vamos! ¡Hola, hermano! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una hermana? ¿Por qué hay una hermana? ¿No? ¡Estoy muy cansada! ¡Hasta la próxima!